¿Qué es el Belgrano? Yo creo que el libro vale la pena, primero, para conocer un Belgrano no tan habitual, no tan usual para los argentinos, no tanto el de la bandera o el de los éxitos o derrotas militares, sino al Belgrano humano, cívico, que peleó por cambiar las mentalidades en esa transición entre la colonia y la vida independiente. El Belgrano periodista, el Belgrano economista, el Belgrano educador y, fundamentalmente, el revolucionario. El revolucionario de mayo, pero también el revolucionario de las ideas. Bueno, Belgrano fue un joven rebelde, curioso, ávido por nuevas aventuras, inteligente, también fue sofisticado, amante de la economía y no tanto de la abogacía como quería su madre. Belgrano se rebeló contra su destino, tendría que haber sido un abogado de la alta sociedad con mucha plata y termina siendo militar al frente de las tropas, expandiendo la revolución que él había protagonizado por el interior del país y muriendo pobre. Él decidió ser un verdadero revolucionario. Es una gran metáfora del servicio público, del sacrificio y de la entrega patriótica con el otro. Hoy a veces vemos el enriquecimiento de los políticos del presente y maravilla encontrar a una persona que de la riqueza muere en la pobreza y en el medio hace un gran aporte a la sociedad en la que está incerto. Eso fue Belgrano, un retrato cabal y profundo de un hombre que representa un cambio en la época.